Música Tenemos una sanidad generosa, universal, de la máxima calidad y además junto a un aeropuerto internacional como Madrid-Barajas. O sea que Madrid también lanza un mensaje de seguridad, de vanguardia. Música Estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales. Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales. ¿Al hospital de Valerevas? Claro. Música ¿Va a volver a desmontar la atención primaria más de lo que ya está para cubrir este hospital? ¿Se va a trasladar a médicos de los hospitales para atender este hospital? Música España tiene un problema evidente de falta de médicos y de enfermeros. Yo entiendo la situación de la atención primaria y estoy completamente... Necesitamos médicos. No nos podemos engañar. No hay médicos en España. Música Pero ¿y los profesionales? ¿Con qué van a rellenar el hospital de pandemias? Porque si ustedes no tienen un plan de recursos humanos como no lo han tenido y como no han sido capaces de entregárnoslo durante la pandemia, pues ya me pueden hablar de ladrillos, que lo que la imagen que dan, que es una imagen fiel a la realidad, es que ustedes están haciendo de lobby de las constructoras más que haciendo de lobby del bien común. Música Música Yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Música Música